Bueno, te cuento que ahora estoy preparando un pequeño viajecito y próximamente nos veremos en Perú y verás todas las costumbres, todas las cosas que hay en ese país maravilloso. Y como me estoy yendo de viaje, tú sabes lo que sucede, los encargos. Encargos, wow. Yo conozco poquitísima gente, prácticamente nadie de Perú, pero hay algunas personas de Perú que conocen acá en Hamburgo y me llaman por teléfono, me escriben que por favor, que si le puedo traer tal cosa. Mira, yo no sé, son personas que han viajado, pero yo no sé por qué no entienden que uno lleva pues un equipaje. Eso va a ser otro video que te voy a hacer, cuánto cuesta el equipaje de exceso, cargar tus maletas, es todo un tema. Tienes que tener un taxi, si llevas muchas maletas, es un taxi especial. Pero la gente no se da cuenta de eso y te pide los famosos encargos. Yo te cuento un caso de mi hermana, ella vive en Venezuela y le dicen, Ay señora, un favor, usted está yéndose pues de Lima para, perdón, de Venezuela para Lima y quisiera un encarguito, la famosa palabra, el encargo, para mi hermana, si le puede llevar unas cositas. Mi hermana, ya no, sí, no hay problema. ¿Sabes qué? Se presenta una Coca-Cola de ese tamaño, otra Coca-Cola grandota que son las gaseosas, pues que las encuentras en cualquier sitio. O sea, una gaseosa no te vas a morir que no tomes una gaseosa, chocolates, o sea, mil cosas, así. Entonces, mi hermana, por lo menos, ella se va de Lima, se va a Caracas, tiene que bajar con todas sus cosas, tomar otro avión para irse a Barquisimeto y de Barquisimeto tiene que tomar otro avión para donde ella vive, perdón, otro bus. O sea, son, lleva y trae, y encima con el encargo de otra persona. Entonces, yo te digo, la verdad, nadie se muere por no tener cosas. Si quieres mandar a alguien algo, mándalo por correo. Si no, la verdad, no molestes a la gente porque es incómodo, es falta de educación. La otra persona quizá de cortesía te acepta el encargo, pero incomoda mucho. Yo te digo, por ejemplo, ahora va a venir una señora, ya estoy pendiente de la hora porque me quiere llevar. Primero me dice, ay, no seas malita, tengo una tapa de una olla, imagínate. Si me la puedes llevar. Yo le dije, no, ¿cómo te voy a llevar la tapa de una olla? Bueno, justo estoy llevando mis cosas, ¿no? Estoy llevando exceso. Ya, ok, me vuelve a llamar. Me dice, ¿tú crees que sea mucha molestia? Yo necesito unas vitaminas. ¿Tú crees que me puedas traer las vitaminas? Entonces, no es la tapa de la olla, pero son las vitaminas. ¿Y quién va a ser la que las va a traer? Es la hermana, porque ella quería que yo vaya a la casa de la hermana a recogerlas para traerlas. O sea, ¿creen que uno tiene todo el tiempo del mundo, toda la disposición? O sea, uno va de viaje, en paz, tranquila, pero no está para llevar encargos de nadie. La gente a veces lo toma mal, lo toma como egoísta, como que hay gente que no hace favores, ¿no? Pero, la verdad, los favores y los encargos, si tú tienes esa costumbre, trata de dejarla, porque es muy incómodo cargar cosas de otra persona. Bueno, es un pequeño consejo que te quería dar, referente a los encargos, cuando la persona se va de viaje. ¡Aufídense! ¡Gracias! ¡Gracias!